La mamá de Pepito va a un congreso feminista, donde le han pedido que hable. Cuando llega, está hablando una de las miembros. Me recuerdo con claridad como si fuera ayer que le dije a mi esposo, A partir de mañana yo no cocino, será tu tarea cocinar, y si no cocinas, no comemos. El primer día no vi nada, el segundo día se fue de compras, cocinó y comimos muy rico. Tras los aplausos, toma la palabra otra miembro. Un día yo le dije a mi marido que yo no limpiaba más la casa, que estaba cansada de hacerlo. El primer día no vi nada, el segundo día vi a mi marido limpiando el piso, las ventanas y todo lo demás, dejando la casa reluciente. Nuevamente los aplausos y tras ello, la mamá de Pepito tiene la palabra. Yo también un día me cansé de tener que ser yo la que se encargara de todas las tareas de la casa, mientras mi esposo se dedicaba a tomar cervezas y a ver todos los partidos de fútbol. Me llené de valor y le dije a mi marido que de ahora en adelante yo iba a ver novelas, que si él quería su ropa planchada, que la planchara él, que si quería comer, que comprara todo y que cocinara. El primer día no vi nada, el segundo día tampoco vi nada, pero al tercer día ya comencé a ver un poquito con el ojo izquierdo. ¡No! ¡Hahahaha!